Bueno, ahí cogimos el helicóptero para trasladarnos hacia Babaoyo, cumplirle la visita que habíamos postergado. Babaoyo fue bastante afectado, sobre todo en una zona de riesgo llamada el Bypass. En realidad son casas sobre el agua, sobre el pantano, y aquí me voy a extender un poquito porque son de esas cosas que no se entienden. Apenas llegué, la gobernadora pidió reunirse conmigo en el mismo estadio donde aterrizamos, nos reunimos en una oficinita para decirme, Presidente, ya están politizando todo esto, el día anterior han mandado un pasquín, diciendo prohibido olvidar que en el presupuesto de Estados Unidos se asignó una partida económica de 2.500.000 dólares para financiar el relleno hidráulico, que el Presidente ha prometido el relleno hidráulico y cuatro firmas. Bueno, pregúntenle a los cuatro ciudadanos, los ciudadanos existen, pero nunca han firmado, ni siquiera son de Babaoyo, son de Quevedo, Ventanas, etc. Ya los contactamos, pueden dar su testimonio. Todo esto es una farsa, una farsa politiquera, hecha por manos malvadas, para tratar de indisponer a la población contra el Presidente de la República. O sea, sus males es porque Correa prometió relleno hidráulico y no les ha dado. Nosotros no hemos prometido relleno hidráulico. En una reunión el 2 de abril del 2015, en el EQ911 de Babaoyo, una de las tantas visitas del Presidente, una reunión con el alcalde, que es socialcristiano, Johnny Terán, nos pidió relleno hidráulico. Y yo le dije, déjeme evaluar, porque lo primero es que no debería estar esa persona sentada ahí. Hay que ver cuánto cuesta ecológicamente el impacto, si es técnicamente factible. Y se llegó a la conclusión de que no era viable, ni técnica, ni ecológicamente, ni financieramente. Costaba 16 millones, casi 16 mil dólares por solar rellenar. Es decir, 20 veces más lo que han costado los solares. Tal vez exagero, pero muchas veces más de lo que han costado los propios solares, que mucho más humano, eficiente era reubicar a esa gente. Incluso se atentaba contra el medio ambiente porque es una gran sabana, un gran pantano, que sirve para evitar mayores inundaciones en Babaoyo. Entonces, si usted empieza a rellenar eso, en algún otro lado se va a inundar. Ahora, lo dijo Paula Carvajal, ya estuve en esa reunión, la ex ministra de Obras Públicas, lo dijo en junio, y van a rellenar. No vamos a rellenar, me lo consultó a mí. Me están presionado por esto, sí, la evaluación dice que no es viable, no vamos a rellenar. Pero esta gente, para eludir su responsabilidad, mandó a este pasquín. Politiqueros, no sé de dónde. No quiero creer que es el señor alcalde. Él seguramente no conocía de esto. Sí son algunos funcionarios de él. Pero habría que recordar primero que el relleno sanitario es competencia municipal. Segundo, y este es el problema, la desesperación, que es el propio alcalde. Este es el programa municipal que presentó Johnny Terán en su campaña electoral. Vuelven las obras Johnny Terán, alcalde, propuesta de trabajo 2014-2019. Y es él, pues, el que ofrece el relleno hidráulico. No es el presidente. Pero como no ha podido cumplir, seguramente no él, pero sí algunos de sus subalternos, a los que se dedican a hacer politiquería, aprovechando esta desgracia, entregando pasquines con firmas falsas para decirle a la población que es el presidente el que ha ofrecido el relleno. ¿Se imaginan lo que tenemos que enfrentar? Esto nos recuerda el viejo país, ¿no es verdad? Y la maldad humana hasta donde llega. Y efectivamente, nos estaban esperando ciertos agitadores ahí. Me lo advirtió la gobernadora. Me advirtió con nombre, apellido, y cuando pasamos señaló, esta es la mujer que va a hacer escándalo. Y efectivamente trató de hacerlo. Ya vamos a ver, tenemos un reportaje, ¿no? Pero bueno, visitamos la zona. Créanme que si uno no tuviera la estadística, uno ve la destrucción ahí. Y dice, aquí hubo 50 muertos. Gracias a Dios, como el terreno era pantanoso, son casas sobre el agua. O sea, son condiciones extremas. Por ahí hay tomas aéreas. Miren, se vive sobre un pantano. La gente se transporta en estas puentes de caña. ¿Cómo podemos tener ecuatorianos todavía viviendo en estas condiciones? Y hay unas casas totalmente destruidas, decenas, pero no hubo ningún fallecido. Porque gracias a Dios, parece que el terreno es tan pantanoso que las casas se movieron un tiempo antes de derrumbarse y la gente pudo salir y salvar su vida. Entonces, no tuvimos que lamentar pedidas humanas, pero sí casas destruidas. Pero miren, la gente vive sobre esto, sobre un charco de agua. Y pedían relleno, relleno, asusados por estos agitadores y diciendo que yo lo había ofrecido. Y yo no me presto para estas cosas, compañeros. No esperen de mi responsabilidad. Yo no voy a ser cómplice de la tragedia de nuestra gente. Yo no voy a jugar con la miseria de nuestra gente por unos votitos. Si quieren, no voten por nosotros. Pero nosotros no vamos a hacer el relleno. No vamos a permitir que se haga relleno en esta zona. Y es de alto riesgo. Y lo que sí, es vamos a dar todo el apoyo para los que quieran reubicarse. En zonas seguras, con casas dignas, con espacios públicos, etc. Pero la gente, aquí me quiero quedar en un falso sentido de pertenencia. Yo lo he vivido. Yo fui muy pobre de joven. Viví 20 años en una casa. Mi cuarto lo compartía con mi hermano y no tenía ni puerta a mi cuarto. No entraban las dos camas. Después compramos literas, pero al inicio, cuando teníamos dos camitas separadas, individuales, había un velador que lo teníamos que poner sobre las dos camas porque no entraban. De lo angosto que era el cuarto. No tenía ni puerta. Era una casa de construcción mixta muy vieja, madera podrida, etc. Y cuando a los 20 años de vivir ahí, yo llegué a los 5 años, 25 años, logramos cambiarnos una mejor casita, en el mismo barrio, una cuadra de cemento, yo le expresé a un amigo mayor. Es que sí me da pena dejar mi casa. Y me pido una repelada. ¿Qué te va a dar pena? Mira en qué condiciones vivía. ¿Ya? Y me hizo caer en cuenta. O sea, uno sí tiene sentido de pertenencia, cariño, pero tiene que vencer la racionalidad. Más aún, cuando esté en juego la vida, las familias, la seguridad de nuestros hijos. Miren cómo vive esa gente sobre el pantano. Y si ven que esto es una sabana enorme, se rellena ahí, se ponen más casas después, habrá que seguir rellenando. Y acabar de rellenar eso, costará centenas de millones de dólares, será un cataclismo ecológico y seguirá siendo zona de riesgo. Porque por abajo el terreno es pantanoso. El argumento nos dicen que en una parte que hemos rellenado hace unos años, ahí no sufrieron ningún daño a las casas. Sí, pero puede ser otra clase de suelo. Y además que no es lo conveniente. Esto es decenas de millones de dólares del pueblo ecuatoriano. Mucho mejor es reubicar 1.200 familias. Ya lo hicimos en Guayaquil. Hemos reubicado 3.000 familias. Así mismo, al inicio no querían salir y vivían sobre el estero. Cuando las primeras familias se cambiaron y contaron cómo eran los departamentos, los espacios públicos, la UPC, los gobiernos infantiles, nos faltaron casas porque todo el mundo quería reubicarse. Entonces nosotros le ofrecemos todo el apoyo para reubicarnos. Pero no el relleno hidráulico porque cuesta millones, es antitécnico y antiecológico. Y seguirá siendo zona de riesgo. Es mentira que nosotros hemos ofrecido eso. Lo ofreció el alcalde. Y qué pena que se haga politiquería con las más grandes tragedias. Y qué pena. O sea, esto nunca debió suceder, compañero. El bypass que se construyó en Bahoyo, era el límite de la ciudad. Estas casas están más allá del bypass, en el pantano. ¿Cuál era el argumento? La cooperativa Las Mercedes. Esta gente compró su terreno. Pero nunca debieron estar en venta de esos terrenos. Esas son tierras agrícolas. Es ilegal lotizar tierras agrícolas. Y la gente me decía, pero aquí está mi lote. ¿Dónde está su lote de terreno? Lo que yo veo es agua. Y la gente, no hay servicios sanitarios. Todo cae directamente al agua. Y viven sobre eso, sobre esa agua estancada. La basura la botan. La funda de basura, yo lo vi, botan sobre el agua. No podemos aceptar como ecuatorianos que el siglo XXI, hermanos nuestros, vivan en esas condiciones. Y tampoco podemos someternos a los deseos equivocados, en este caso, de cada uno. No, hay que rellenar. No, compañeros. Ese es mi derecho. Uno me decía, yo pago impuestos. No sé qué impuestos pagará. Pero cada terrenito de esos, rellenar, costaría 10 mil dólares en promedio. Y eso no es obligación del Estado. Las casas deben instalarse en lotes con servicios. No donde sea. Y después con el tiempo, rellenando, invirtiendo millones de dólares, después de sufrir cualquier cantidad de cosas, tener los servicios. Esto tiene que cambiar. Es el momento de cambiar. Esta experiencia ha sido durísima. Para mí lo más fácil sería, sí, sí, le vamos a hacer el relleno. Y seguir con este cuento y nunca acabar. Pero esto tiene que acabar. Tiene que terminarse. La gente no puede colocarse en zona de riesgo. La gente no puede vivir en estas condiciones. No puede haber estafadores que vendan esto como lotes de terreno. Estos se vendieron como lotes de terreno. Por eso yo he ordenado, y me sorprende que no se haya hecho antes, las acciones judiciales contra los promotores de esa cooperativa. Terrenos agrícolas no pueden ser lotizados. Así viven los compañeros. Han vivido décadas y ahora quieren el relleno para seguir viviendo en el mismo sitio. Todo el apoyo al gobierno, pero para ser reubicados. No sé si en la parte técnica, Carlos, tenga algo más que decir. Carlos es ingeniero hidráulico. Fue un tiempo secretario nacional del agua, inspeccionó el área. Entonces, ¿sobre qué vive esa gente? ¿Corresponde hacer un relleno o corresponde reubicación? Efectivamente, presidente. Buenos días a todos los ciudadanos. Existe un informe técnico de la Escuela Politécnica del Litoral, hecho por un doctor en hidráulica justamente, que luego de haber corrido los flujos respectivos, los modelos, se determina que no es conveniente realizar un relleno hidráulico porque simplemente agravaría la situación que en este momento tienen esas personas. Más allá de que, obviamente, y como se puede apreciar en las tomas, ha sido un crecimiento no planificado, desorganizado, lo que va a hacer es encarecer mucho más los servicios y perjudicar a la gente que ya tiene servicios como agua potable y alcantarillado, porque como la ciudad creció hasta este borde, luego al momento de evacuar van a quedarse cortos los sistemas ya construidos y van a tener un problema en las zonas urbanizadas formalmente ya consolidadas. Entonces, esto es realmente un problema que hay que atacar de raíz. Entonces, esto debe ser declarado como una zona de riesgo para evitar asentamientos futuros y que siga proliferando este tipo de construcciones. Estas son competencias municipales, compañeros. Esto es lo que tenemos que cambiar. Por eso tenemos que lamentar estas tragedias. Claro, un sismo tan fuerte iba a causar fallecidos, pérdidas, pero no tanto. Seguramente hemos estado mejor preparados con construcciones, etc. Pero miren dónde se permite vivir a la gente. Aquí nunca debieron estar asentados, pero no actuaron los gobiernos locales para ganar unos cuantos votitos. Se permitió que se lo ticen tierras, entre comillas, agrícolas, porque ahí tierra no existe, es un pantano, existe agua estancada. Hay gente que quiere seguir viviendo ahí, o si no, que le rellenemos. No, señores. Esto no es en base a la carta, no es a la carta, en base a los gustos de cada uno. Debemos buscar las medidas más eficientes para lo más rápidamente posible, dar seguridad a nuestros ciudadanos, a nuestras familias, a nuestros hijos. Esta es zona de alto riesgo y deben rubicarse. Y todo el apoyo para la rubicación. Yo no he ofrecido el relleno hidráulico. El que lo hizo fue el señor alcalde. Aquí está su plan de trabajo. Aquí está el ofrecimiento. Y este pasquín es con cuatro firmas inventadas para hacer un incidente político. Veamos el reportaje de la jornada. Adelante. Paraíso Sur y Sol Brisa 1 y 2 son barrios que se asientan al este de Babaoyo en el sector conocido como Bypass. Aquí las casas son de caña, los puentes endebles y las 1.200 familias que viven en el lugar no cuentan con servicios básicos. Los habitantes del sector piden el relleno hidráulico. Sin embargo, Carlos Bernal, secretario técnico para la reconstrucción, exsecretario del agua e ingeniero hidráulico, dice que el pedido no es factible y explica por qué. Y aquí, por más relleno que la gente pida, es una medida totalmente antitécnica, creará nuevas áreas de inundación, cambiará la morfología del río y de la sabana, con lo cual se agravaría el problema. Y no es una solución ni siquiera a corto o mediano plazo. Aún en el evento de que se llegase a rellenar, esto tendría que consolidarse en un plazo entre 5 y 8 años. Al lugar que fue severamente impactado por el movimiento telúrico por encontrarse en zona de riesgo, llegó el presidente Rafael Correa. El mandatario recorrió las zonas afectadas y constató las condiciones precarias donde viven cientos de familias. Aquí jamás debieron asentarse familias. Es zona de altísimo riesgo. No podemos ser irresponsables. Entonces, aquí la solución es reubicar a las familias. Y van a tener mejores terrenos, ahí sí legalizados, que le podrán dejar a sus hijos mejores casas. Pese al evidente riesgo que existe en la zona, varios moradores se oponen a salir del lugar. Sin embargo, los ciudadanos que habitan en estas condiciones de vulnerabilidad pueden acogerse a un plan de reubicación para precautelar su seguridad e integridad, tal como sucede con el proyecto Brisas del Río. En este reasentamiento habitan más de 200 familias que cuentan con viviendas dignas y seguras. Con esto ya no sufren las inclemencias del invierno. Así, el gobierno de la Revolución Ciudadana, comprometido siempre con la gente, ratifica su apoyo a la reubicación de quienes habitan en zonas de eminente riesgo. Aquí también se aplica el programa que anunciamos al inicio de este enlace. Es decir, las casas de 10 mil dólares con copago de mil en lugar seguro. Pero hay algunos que sí quieren, el compañero de la camiseta amarilla, no nos recordemos camiseta amarilla, porque le traemos malos recuerdos algunos. Él quiere cambiarse. Es muy inne, ¿no? El susto fue tan grande que la gente quiere salir de la isla. Pero sí tengo que reconocer, la mayoría me pareció que no quiere. ¿Quiere quedarse ahí? Porque compraron su casita, sí, por favor. Porque compraron su terreno, sí, pero si no funcionó, le estamos dando algo del triple de valor con un pequeño copago. Porque 10 mil dólares es la casa, pero hay que ver el lote con servicio. Eso fácilmente es otro 10 mil dólares. ¿No? O sea, en total lo que le da el gobierno es como 20 mil dólares y de copago solo dan mil dólares. Entonces, por favor, hay que reflexionar. Estamos hablando de la seguridad de nuestra familia. Pero veamos qué se intentó hacer, ¿no? Qué pena que hasta en esto se introduzca, se infiltre la politiquería. Le insisto, apenas llegué, me advirtió la gobernadora. Hay pasquines tratando de hacer creer a la gente que usted ha ofrecido relleno hidráulico. Están agitadores. Está esta señora del municipio. Imagínese que fue directora cultural. Esto es importante. Porque estos son los típicos repartos, ¿no? A la gallada. Entonces, directora cultural para que gane un sueldo abrigo. ¿Cuánto gana? Vamos a ver, ¿no? Freddy Ehlers por ganar como ministro todo el escándalo y por eso está quebrado el país por Freddy Ehlers. Vamos a ver qué dicen por esta directora cultural del municipio de Bojocho que es el mal fiel reflejo de cómo actúa la partidocracia. Alguien sin ninguna calificación para un puesto cultural ganando un importante sueldo pagado por los baboyenses dichos de paso. Entonces, cuando pasé me dijo, ahí está esa señora, está de negro. Verá que le va a hacer escándalo. Ya sabíamos lo que iba a hacer esta señora. Pero veamos efectivamente lo que sucedió. Adelante. Un recorrido del presidente en la zona afectada por el terremoto fue aprovechado por los de siempre para hacer lo que saben hacer. Crear disturbios en base de mentiras y para ello utilizaron a una social cristiana candidata a concejal y actualmente directora de cultura del municipio con violencia y queriendo burlar la seguridad presidencial pedía a gritos el relleno hidráulico. Así fue como actuó. ¡Relleno! Conociendo de la visita presidencial días antes circularon un comunicado donde se aseguraba que el relleno fue un compromiso del presidente y por ello varios ciudadanos se presentaron con carteles exigiéndolo pero los engañaron porque hasta el comunicado del supuesto compromiso fue forjado. Un pasquín que utiliza nombres de personas sin que lo supieran. Víctor Valero es uno de ellos. Yo no tengo nada que ver en esta cuestión simplemente se han tomado el nombre no sé si es todo lo que está aquí al menos estoy yo no sé esto que está aquí es un individuo que sabe lo que ha hecho y se ha tomado el nombre de personas quizás inocentes. Y también Eduardo Espinosa. Yo pertenezco al Cantón Buenas Fenas pero nunca he sabido nada de esto si tengo puesta la denuncia de la Fiscalía para que se haga la respectiva investigación. Y Alfonso Coello Resulta que yo con ese panfleto no tengo nada que ver porque ni soy miembro de la FEDEMOL ni pertenezco a esa organización. Nada tienen que ver con el comunicado con el pasquín. En estricta verdad el presidente nunca ofreció hacer el relleno. En abril del año pasado en una reunión en el ECU 911 el alcalde de Bava Hoyos lo solicita. Y nos faltaría solamente un tema que siempre cuando llega usted se lo dice y la ministra de Obras Públicas que es seguir la última parte ya presidente del relleno hidráulico. El presidente sin comprometerse pide analizarlo. Esa es la falta de planificación nos cuesta decenas y no centenas de millones de dólares así que si todo ya puede acabarse con 10 millones eso es una gran noticia así que conversemos al respecto. Y solicita a su vez a la ministra de Obras Públicas analizarlo más en detalle y un mes después se conoce el resultado era el 11 de mayo del 2015. Realmente eso no está previsto dentro de las obras para realizar en la provincia por parte del Ministerio de Transporte porque no son obras que le competen al Ministerio de Transporte son obras que le competen a la municipalidad. Definitivamente creo que es una obra que el municipio puede hacer y que él busque los recursos los recursos del Ministerio de Transporte no está prevista esa obra. No se ha comprometido el presidente y fue claro con el alcalde de Babaoyo. Siempre se dijo que el relleno le compete al municipio porque además fue un compromiso de campaña del actual alcalde social cristiano. en la propuesta de trabajo 2014-2019 que Johnny Terán entregó en campaña se lee relleno hidráulico continuaremos con esta obra prioritaria en las áreas urbano marginales y parroquias rurales del cantón Babaoyo. Fue el alcalde quien lo ofreció y no ha cumplido. Los habitantes de la zona familias humildes en su mayoría nuevamente son engañados por la partidocracia de siempre y sus viejas prácticas políticas. Pero algo más grave ¿no? ¿Cómo es que se llama esta señora? O sea, igual de grave. Primero, o sea, así lo vaya a hacer el municipio les insisto, eso es antitécnico, antiecológico, es zona de riesgo así que vamos a intervenir para que las familias se reubiquen pero no se puede seguir rellenando, rellenando un estanque natural, un ecosistema de esa naturaleza, un atentado a la naturaleza y totalmente antitécnico pero nunca nosotros hemos ofrecido fue el alcalde el que ofreció pero algo casi igual de grave esa señora que hace ese escándalo ¿cómo es que se llama? ¿alguien se acuerda? Es la directora además de haber sido candidata social cristiana concejal o sea, de los tantos líderes y lideresas que tienen la partidocracia en los barrios, etcétera entonces para pagar el favor político el apoyo la ponen de directora de cultura es la directora de cultura del municipio vamos a ver pues qué dice ahí la prensa averigua en cuánto gana ¿y por qué le están pagando? pues imagínense la muestra de cultura que da baboyenses a rebelarse es demasiado esto es el viejo país son los amarros las argollas la troncha tú me apoyaste tú me apoyaste en campaña me manejas estos barrios haces escándalo eres agitadora ten la dirección de cultura tienen que rebelarse contra los rezagos de la partidocracia bueno, creo que ha quedado muy claro el asunto que nosotros vamos a apoyar totalmente la rubicación y financiar la rubicación con el programa que estamos presentando pero no vamos a rellenar no vamos a ser cómplices de la miseria de nuestra gente de la pobreza perpetua y probablemente tragedias futuras la pobreza